Bienvenidos alumnos a la semana 2 de Medio Ambiente y Ecología. La semana pasada ya discutimos cuáles son algunos paralelos que podemos establecer entre la ética y nuestras decisiones de consumo y de producción. Entonces ahora vamos a tratar de esquematizarlas un poco más dentro de dos discursos que no tienen un nombre forzosamente. Quizás sería interesante discutirlos en clase para ver qué nombre les podríamos colocar. Entonces vamos a comenzar con el video de Annie Leonard que se llama La historia de las cosas dentro del cual ella plantea un sistema de producción denominado la economía de los materiales. Entonces ustedes lo van a ver y van a determinar cuáles son esas cinco etapas de la producción y pueden plantear casos en los que se clarifica, en los cuales se ilustra cuáles son los impactos que tiene cada una de esas etapas de la producción para que cada una de las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor haya llegado a nuestras manos. Vamos a ver que Annie Leonard tiene un discurso que no me quiero adelantar pero podríamos llamar más ecologista, más social, no socialista necesariamente, pero más social porque se preocupa mucho por el impacto que tiene este sistema productivo en la población. Y luego vamos a ver un discurso totalmente diferente encabezado por Gloria Álvarez. Ella nos habla de la sana competencia y ella también nos habla de los impactos que tiene nuestra forma de consumo y de producción, pero desde un punto de vista bastante contrario. De tal forma que sería muy interesante poder detallar cuáles son los puntos del discurso de Annie Leonard versus el discurso de Gloria Álvarez y a partir de ello podríamos encontrar temas en los cuales ellas podrían discutir. Y ese debate es básicamente el gran debate en el cual consiste este curso. Gracias.